¡Gracias! 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 ¡aben láenger es si band sal當 delük! ¡Gracias! ¡Nada Pepe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lливо,escisse! ¡Gracias! 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 El Sup donut se acercó a su cinco años. Como mi papá era un vecino de una frase linda. Y mi papá 풀 era un vecino de una frase linda. Y ya era una fracción de una frase linda, es decir que si se estaba viendo en la palabra. Como mi papá era un vecino de una fracción. Tu tienes que irte insister. Tienes que irte. Adiós me dicen que hay algo igual. y atongo es a te si nanango es a pwete lomi, group B bazo ki tape awa nan losambo ya moko lomi, simple group B, deja group A, babo o gama deja se mene asimay group A donk, lomi aso natongo losambo es a la te a o, losambo es a la te chanxpanti, me pwete a pwete a pwete a pwete a sara nan semte matenii nino 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 La vida es la vida, la vida es la vida. No, 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 no. ¿Qué es lo que se dice? a partir de 17h 18h Esa la bandego pasada que no hay Bano baka que pango Bano somba fi a karbira Puey te Esa la banda Janfán Wana Esa la banda Nicolo Bano baka que engagement Bano pesa li su su mango te E complique Diakona Dengue ya kozo a karbira Soko yemi o se pweta ka Kona kopesa a karbira Fi Dengue boyo kanaka wano somba Fi o bimba Puey te Janfán e Belaga Bosenga nangue zali Gokoma natiakona Puey te Yango epe sama Aksio begas Frey na miso Andremonga Azokumi sanzala Puey te zamba patelie Namove buasala ki Kobi makisangani Kukende kampala Pozo vizahibu sunakisangani Na kimia Yagwa lovi kombo lan zambé Ezwaru kumu Neski kakafu yabiso Rangke monga zambé Yagotelema A zambazwaru kumu Apesi aksion Begasmae Percento la Frey na miso Neski kumu Neski kumu Neski kumu Neski kumu Garisa Iki kumu Neski kumu ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una de las personas que están en un grupo, que están en un grupo que están en un grupo que están en un grupo privado. Además, están en un grupo privado para ser el grupo y los que están en un grupo privado. Por qué hacerlesles, para que no puedan seguir. Gracias por ver el video.